Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por su presencia en esta rueda de prensa. Vamos a proceder a dar cuenta a los medios de comunicación de la estructuración del grupo de gobierno del Cabino Insular de La Palma. Entre el día de hoy y el de ayer se han procedido a nombrar como miembros del Consejo Insular de Gobierno a don Carlos Javier Cabrera Mato, a doña Jovita Monterrey Llanes, a doña Aníbal Rosa Arroyo Díaz, a doña Jorge Tomás González Cabrera, a doña Elena Álvarez Simón, a doña María Victoria Hernández Pérez y a doña Mariano Hernández Zapata. Por ese mismo orden también han sido asignados vicepresidentes del Cabino Insular, con lo cual, partiendo de la vicepresidencia primera, a don Carlos Cabrera Mato. Y, por otro lado, se está procediendo también el día de hoy a las delegaciones, a las áreas que conformarán el grupo de gobierno, que serán las siguientes. Doña Jovita Monterrey Llanes ocupará la Consejería Insular de Asuntos Sociales y Educación. Don Jorge Tomás González Cabrera será consejero insular de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías e Innovación. Don José Basilio Pérez Rodríguez, consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca. Doña María Victoria Hernández Pérez, consejera insular de Cultura, Patrimonio Histórico y Artesanía. Don Raúl Camacho Sosa, consejero insular de Turismo. Don Mariano Hernández Zapata, consejero insular de Promoción Económica, Comercio, Empleo, Deportes y Juventud. Don Carlos Javier Cabrera Mato, consejero insular de Planificación, Política Territorial, Servicios Sociales, Transportes, Energía, Industria y Agua. Doña Nieves Rosa Arroyo Díaz, consejera insular de Medio Ambiente y Residuos, Participación Ciudadana, Emergencias y Sanidad. Y doña Elena Álvarez Simón, consejera insular de Hacienda y Recursos Humanos. Y por otro lado también comentarles que es una cuestión que tenemos que decidir en pleno de la corporación, pero la propuesta del Grupo de Gobierno con respecto a las liberaciones, a la composición también del personal eventual que presta servicios tanto al Grupo de Gobierno como de la oposición. Decirles que la dedicación exclusiva del Grupo de Gobierno habrá ocho, parcial una, y la oposición tendrá, pues, como recoge también el reglamento orgánico de la corporación, pues, una con dedicación exclusiva y una parcial. Hay en el conjunto global, pues, una pequeña reducción de, creo que una dedicación exclusiva y una de a tiempo parcial. Y en cuanto al personal eventual, se produce una reducción de dos gestores de área y dos secretarios administrativos, con lo cual de los 14 que existían con anterioridad, se reducen en esos cuatro, estando ocho en el Grupo de Gobierno y dos en el partido de la oposición, en el partido de coalición canaria. Se puso ahí una reducción importante de gasto público, ¿no? Y nada más que afrontamos este reto con mucha ilusión, con ganas, intentando tomar los primeros contactos con todas las áreas del Cabildo, organizando ya agendas de los distintos consejeros, y en los próximos días, pues, daremos cuenta de ello al Pleno, y mañana tendremos la primera Junta de Portavoces también para organizar ese Pleno, y también llevar temas pendientes de que el Pleno tiene que resolver, como es la disolución del Patronato de Deportes, como son algunas modificaciones presupuestarias que quedaron sin aprobarse y que eran iniciativas del anterior Grupo de Gobierno. Y con esas ganas y con ese ímpetu, pues, estamos organizando la casa e intentando hacerlo lo mejor posible. Sí, quería preguntarles algo durante esta semana, que va a ser clave en el diseño de las prioridades que tengan que atender, cuáles son los dos o tres temas fundamentales que quieren abordar y que quieren sacar adelante con mayor premura, porque ustedes mismos lo decían en ambos discursos el otro día, en la previa reacción de censura, hay cuestiones por las que la cintura de la palma ya no puede esperar. ¿De qué estamos hablando y qué pasos de impulsos de esta práctica se van a dar? Bueno, vamos a ver, en estos primeros momentos, como es lógico, estamos intentando empaparnos mucho de la situación general de esta administración insular, en cada uno de los departamentos, cada uno de los consejeros está trabajando conjuntamente, el grupo de gobierno está trabajando para ir perfilando las actuaciones inmediatas. Me parece que una de las cuestiones que están ahí, que es fundamental, es el presupuesto. Nosotros ahora vamos a manejar en un corto espacio de tiempo, tenemos muy poco tiempo para elaborar el presupuesto del próximo ejercicio del 2014, y esperamos que en las próximas semanas podamos ya empezar a contar algunas cuestiones del nuevo estilo de la gestión del gobierno. Vamos a intentar lanzarla porque creemos que es procedente, ahora mismo no es conveniente avanzarla, aunque lógicamente hay materias que nos preocupan, turismo, agricultura, es una cuestión que nos preocupa muchísimo, la sociedad pública de esta institución también nos preocupa mucho, y por tanto los primeros pasos suponemos que van a andar por esa línea, y al mismo tiempo un trabajo conjunto de todos los consejeros que es la elaboración de los presupuestos de esta corporación. Pero ahora mismo, como decía, estamos aterrizando y teniendo los contactos pertinentes. Hoy, por ejemplo, hemos estado desde la primera hora de la mañana con los distintos departamentos, hemos estado ya viendo cuatro departamentos, continuaremos en cada uno de ellos, y esa es la línea de trabajo, los próximos días, lógicamente, pues ya vendrán apareciendo algunas modificaciones que creemos que son sustanciales. ¿Ha habido algún conflicto a la de las personas que trabajan en el gobierno? No, ya se habían hablado y más o menos estaba todo cerrado y estructurado para poder empezar a caminar cuanto antes, y bueno, en ese sentido no ha habido mayor... ¿En qué sean? Bueno, los perfiles también, un poco había una parte que ya estaba trabajada, que era, nosotros habíamos formado parte del grupo gobierno del cabido, lo lógico es también que aprovecháramos la inercia de los consejeros y consejeras que ya habían estado en las áreas concretas que tuvieron en ese grupo gobierno, y parecía lógico aprovechar esa experiencia para profundizar, y bueno, salvo José Basilio, que pasa de deportes a agricultura, pues prácticamente los demás están en la misma línea, y bueno, un poco por los perfiles profesionales y su conocimiento, se ha intentado guiar la elaboración de ese grupo de gobierno. De los doce consejeros, seis del PP, hay dos que no tienen consejería. ¿Por qué no hay alguna razón? No, ya pasó también en el anterior grupo de gobierno, el caso de José Adrián, por ejemplo, no estuvo tampoco en el grupo de gobierno, y en el caso del Partido Popular, pues así era Antona, tiene otras responsabilidades que le impiden integrarse dentro del grupo de gobierno, y bueno, se mantendrá como, en principio, como consejero del Cabildo, pero no entrará en el grupo de gobierno. ¿Y cuál es la situación? José Basilio Pérez Rodríguez. Una pregunta, señor Ricardo, que siendo concreto, el plan de la agricultura normal parece que está parado, lo que está en nuevas tecnologías, faltaba un paso adelante, porque tampoco parecía que acaba de arrancar, y además la modificación del plan territorial de la agricultura, que también necesitaba ser modificable, ¿tiene que ser tres fases en las que tiene que trabajar con tranquilidad del gobierno? Sí, bueno, se estaba trabajando también con el, hay que decir las cosas con claridad, ¿no?, en el anterior grupo de gobierno, por ejemplo, en el tema de las modificaciones del plan insular, tanto cuando estuve yo como responsable, como cuando estuvo Luis Viña, se ha intentado impulsar, ha habido que soslayar algunos problemas con el gobierno de Canarias, que parece que se han ido desatascando, y nosotros esperamos que siga esa dinámica de resolver cuestiones y de que, más allá de esas incluso primeras modificaciones, podamos afrontar alguna de más profundidad que se había visto con el gobierno de Canarias para permitir los principales desarrollos de campos golfes de nuestra isla, que siguen teniendo problemas con la ordenación del territorio y que nos parecen claves en lo que es el ofrecer una credibilidad como destino turístico a nuestra isla, ¿no?, el que la isla aporte más espacios de ocio y más instalaciones de cierto nivel que permitan ganar credibilidad como destino turístico. Sí, señor Pestana, le gustaría preguntarle que como interlocutor con el Estado, parece que no tienen el apoyo de Asier Antona, esa proximidad que tiene con el ministro Sori, pero y como interlocutor con el gobierno de Canarias, ¿se ve que hay algún tipo de problema? No, yo espero de las declaraciones de la propia coalición canaria en el pleno pasado, y yo quiero creérmelas que será así, yo creo que por encima de los avatares políticos y de las luchas, por así decirlo, entre partidos, están las instituciones y están las personas que están amparadas por esas instituciones, que al final son todos los ciudadanos que en la medida que sean cuestiones que sean beneficiosas para nuestra isla, estoy seguro que también en el gobierno de Canarias acogerán con buena... sabiendo la situación económica difícil en la que nos encontramos, ¿no?, pero sé que va a haber predisposición para tener lugares de encuentro también con el gobierno de Canarias. ¿Pero que no nombra el Partido Socialista? Con todo el gobierno, el gobierno lo conforma, en el caso del gobierno de Canarias, tanto miembros del Partido Socialista como de coalición canaria, y yo estoy seguro, porque conozco los perfiles de las personas que ocupan el gobierno, que estoy seguro que no va a haber ningún tipo de problema y menos con el grupo socialista, ¿no? Estos días el presidente de la gestora ha comentado que la opción o el objetivo ahora era llegar a una vía conciliadora con vosotros. Yo no sé en qué situación estáis a día de hoy, porque la última noticia que tenemos es que sois ex consejeros del PSOE. Entonces, me imagino que se habrá recurrido y en qué... Nosotros estamos en el plazo de recurso. Nosotros recibimos el pasado jueves las notificaciones tanto de la expulsión provisional como de la definitiva. Y nosotros creo que tenemos, nos avalan... El propio informe del secretario ya señalaba algunas deficiencias evidentes en esas notificaciones, tanto de contenido como de forma, y eso nos ampara también para ese recurso. Yo estoy seguro que en la vía también del Partido Socialista, dentro del partido, en el recurso que está habilitado por el reglamento de afiliados, que es el ante la Comisión de Ética y Garantía, pues creo que nos darán la razón. Y, bueno, después veremos si se abre un nuevo expediente, pero, vamos, yo creo que esa será la vía y espero que por el bien de todos y del proyecto socialista en la isla, pues las cosas se puedan reconducir. ¿Un recurso que se ha presentado ya? No, no, tenemos 10 días. La idea es entre el viernes y el sábado poderlo presentar. ¿Han querido alguna reunión con Manuel Marcos? Lo tendremos en los próximos días. ¿Lo tendrán en los próximos días? ¿Y con qué mensaje van a acudir a esa reunión? Creo que con el mismo que él viene de conciliación y de intentar arreglar las cosas, y vamos a ver si eso es posible. Y con el máximo también de apoyo a esa gestora, hoy ocupa el liderazgo del partido en la isla de La Palma y, por nuestra parte, tendrá el apoyo de los consejeros socialistas también en esa línea de trabajo, de conciliación y de restañar las heridas dentro del partido. ¿De acuerdo? ¿La toma de posesión de los consejeros también? Los nombramientos se proceden ahora. Saben que una cosa que vamos también a llevar a pleno es la modificación del reglamento orgánico de la corporación, porque somete a una cosa que no estaba prevista en la ley y que el reglamento, sin embargo, lo acogió, que es a la publicación en los boletines oficiales con efectos desde su publicación. Entonces, eso va a atrasar lo que es la posibilidad de que los consejeros puedan resolver cuestiones legalmente. Pasarán todas por la presidencia de momento. Trabajaremos desde ya, pero... Pero vamos a modificar el reglamento para que los próximos grupos de gobierno no tengan que padecer. Es una cuestión un poco extraña el haber sometido a las publicaciones en el Boletín Oficial de la provincia y de Canarias, que además tienen un coste económico en el caso del Boletín Oficial de Canarias que no tiene sentido en estos tiempos, pues hay que ahorrar también por esa vía. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.